bueno pues nos encontramos aquí en el fox river vamos a pescar la carpa aquí tenemos la masa la vamos a preparar aquí tenemos una poca de masa vamos a ver si funciona vamos a echarle agüita porque la vamos a preparar ahorita le vamos a echar agua vamos a preparar la masa a ver si tenemos suerte y agarramos unas carpas nunca nunca había pescado de este tipo de peces es mi primera vez que voy a pescar la carpa y ahorita le vamos a estar tirando a ver si a ver si agarramos unas nunca había había venido a pescar la carpa yo hoy le vamos a calar a ver qué suerte tenemos esta masa no tiene que quedar muy muy mojada no tiene que quedar así que se haga la bolita ahorita le vamos a echar otro poquito y más según madrugamos pero llegamos y ya está de día yo pensé que amanecía más más tarde pero amanece a las 5 de la mañana un poquito antes de las 5 de la mañana amanece y este ahorita le vamos a estar dando a ver unas 2 horas o 3 horas le vamos a dar a ver a ver si agarramos unas bueno pues parece que ya ya está quedando esta masa esta masa sólo se tiene que mojar donde donde se haga así la bolita ahí está ahí está ahí está ahí está ya no puede quedar más mojada porque ya no se disuelve adentro del agua donde la tire uno ahí la tenemos ahí tiene que quedar despolvoreadita que se despolvoree y ya no más así no la bolita ahí está bueno pues ahí está vamos a poner las cañas y y este ahí le estamos compartiendo las capturas y ahí después le subiré este cómo se prepara esta masa que voy a usar hoy vale pues ahí estamos vamos a poner las cañas bueno pues ya ya tenemos lista la primera caña que vamos a lanzar ahí tenemos lista la primera caña que vamos a lanzar ahorita miren así quedó tiene su masa le puse dos anzuelos con con este con elote ahí está vamos a lanzar la primera a ver a ver si tenemos suerte vale abone ol a ver Y ya está. Ahí tenemos la primera, ahorita vamos a preparar la segunda. Ahí tenemos la segunda, ahorita solo le falta que le pongamos los maíces. Ahorita lo vamos a poner y lo vamos a lanzar. Tenemos la primera carpa. Tenemos la primera carpa. Ahí está, la primera carpa que tenemos. Aquí pescando las carpas. Parece que tenemos la primera. La primera carpa. Aquí. Ahí está. Carpa. Carpa. Ahí está. Ahí está. Tenemos la primera. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí pescando carpas. Aquí está mi primera vez de pescar carpas. Ya cayó la primera. Vamos a seguirle a ver si sacamos unas más grandes. Vamos a seguirle a ver si sacamos las carpas. Aquí está. Aquí pescando las carpas. Aquí hay una granilla. No está tan pequeña. Está buena. Aquí hay una granilla. Está buena. esta preciosa, no esta tan grande pero si, si esta de buen tamaño bueno, la vamos a soltar y vamos a seguir la segunda vamos a la segunda zarpa la segunda zarpa la segunda zarpa la segunda zarpa vamos a sacar la segunda la segunda zarpa la segunda zarpa miren, mi primera vez que pezco carpa estoy usando una masa que prepare y parece que esta dando buen resultado porque ya llevamos la segunda miren, aquí esta aquí esta la segunda ahí esta esta si esta tremenda grandísima vamos a llevarla para afuera miren, mi primera vez que pezco carpa ahí ya tenemos la segunda esta funcionando muy bien mi masa que prepare porque nunca había pescado este ese tipo de peces y hoy vine y esta dando buenos resultados ya llevo la segunda miren, mi primera vez que pezco carpa ahí esta tenemos la segunda miren, mi primera vez que pezco carpa miren, mi primera vez pescando las carpas ya llevamos la segunda vamos a seguirle otro rato prepare una masa, una masa que me está funcionando bien bonito Apenas no tiene rato que las puse Y ya llevo la segunda Ahorita le vamos a seguir Otro rato A ver si logramos agarrar más Ahí está la segunda No traje para medirlas No traje para medirlas Ni para pesarlas Ahí estamos Ahí está la La vamos a liberar Vamos a liberar y vamos a ver si nos traemos Otra más grande porque La primera que saqué estaba mediana Esta sí ya está grande Vamos a ver si nos traemos otra más grandota Tenemos la tercera No, la tercera carpa No, la tercera carpa Ahí está la tercera carta de nuevo Ahí está Ahí está, llevamos la tercera Están cayendo bien parejas Solo que venimos un rato porque Hay que ir a trabajar Y le vamos a dar Aquí un rato Vine a calar una masa que Que preparé Se ve que está dando buen resultado Porque En un rato ya llevamos tres y se nos soltaron otras tres Como todavía no tengo experiencia en esto Aflojé mucho la cuerda Y se soltó Y este Pues ahí estamos Estamos dando ahorita bonito Están cayendo Seguidito Entonces vamos a ver si nos traemos otra Ahí este les voy a A subir la masa que estoy usando Está funcionando perfectamente Pero ya llevamos tres y dos Y otras tres que se nos soltaron Entonces ahí estamos Vamos a liberarla porque Este No nos las llevamos Solo venimos por deporte Y ya cayó la otra Ya cayó la otra Apenas estaba yo Estaba yo este Peñando la La que saqué Y ya cayó la otra Apenas estaba yo sacando una Y la otra tenemos otra Ahí está Ahí está Vamos a sacarlo Tengo que todavía aquí El 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 Esta pared viejita más grande Esta pared viejita más grande Ahí está, tenemos la otra Esta sí está tremenda Otra más que tenemos Esta está grandísima, vamos a quitarle el anzuelo Ya se le cayó Miren, un chacarpotar así Miren, ahí está Tenemos dos, mis dos cañas se agarraron al mismo tiempo Miren Aquí tenemos esta Esta no está muy grande Esta no está muy grande, está mediana Pero miren Miren el animalón que agarré Ahí está Esta sí está, esta sí está grande Ya llevamos Llevamos este Cuatro con esta Cuatro y se nos han soltado tres Le vamos a seguir otro rato Miren a Tremendo animalote Ahí está Ya llevamos cuatro Una cita Está grandísima Y la otra La otra está en medianilla Vale, pues Las vamos a A liberar Pompas Miren, aquí les voy a mostrar Que es lo que estoy usando Aquí les voy Les voy a mostrar Estoy usando este Estoy usando este arreglo Estos azuelos Estos rigs Miren Miren Es del Del número Estoy usando estos rigs Del número Sai Este cuatro Estos los encargué Por internet Ya vienen compuestos Ahí te diré Como pueden verlos Ya vienen compuestos Aquí no me voy a trabarlos Tienen su anzuelito Y para poner Para poner el Este El maíz Aquí está Para poner El maíz Esto es lo que estoy usando Y este Le estamos poniendo Maíz Le estamos poniendo Esta masa Y esta masa Le estamos poniendo El maíz Y como les digo Este arreglo Que traigo El rig Ahí está Ahí está Es lo que le estamos poniendo Lo que pasa que Para que no se lo lleve el agua Para que no se lo lleve el agua Yo le estoy poniendo Un arreglo así Con el El feeder aquí Un plomo abajo Y luego El anzuelo Así como que Me está funcionando bien Bueno Claro que es Mi primera vez Que estoy pescando carpas Yo Yo nunca había pescado Las carpas Pero hoy me decidí Venir a pescar Y esto es lo que estoy usando Me está funcionando Muy bien Porque Ya agarré cuatro En un ratito Y Y tres Que se me soltaron Como no tengo todavía Mucha experiencia En esto Apenas estoy empezando Pero soltaron tres Y ahorita Le vamos a dar otro ratito Porque nos vamos a ir a trabajar Y este La agujita Airen Yo la hice La hice de un lapicero Un lapicero Le metí Le metí una agujita Nomás le corté aquí Aquí le corté Para que Para que entre el hilo Para meter el El maíz Y le jalan Y ya nomás Lo pasan así Ahí está Ahora después Lo vamos a seguir Otro ratito A ver A ver si cae otra Tenemos la número 5 Tenemos la número 5 Hay otra Que siente que está grande Vamos a sacar la número 5 Vamos a sacar la número 5 Primera vez Que pesco carpa Y llevo 5 Con esta Vamos a sacar la número 5 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 Ahí tenemos la número 5 Ahí tenemos la número 5 Vamos a sacar la número 5 Vamos a sacar la cuerda Vamos a sacar la cuerda un retorcedor el pide le pongo un plomo abajo para que la detenga la ande rodando y la encuentre en la carpa miren aquí lleva el azuelito ahí está llevamos 5 están tremendas ahí está ahí está es la número 5 están bien activas hoy la estamos agarrando con maicito y este estamos usando el cebador el feeder y este anzuelitos del número 4 para la carpa el ring de este de línea de pelillo algo así pelo, pelillo es lo que estamos usando y este ahí les voy a hacer un video de la masa de la masa que estoy usando es super efectiva porque solo venimos un rato porque nos vamos a ir a trabajar miren en un ratito llevamos 5 órale pues las vamos a soltar porque no nos llevamos las carpas no nos llevamos nada órale pues ahí estamos vamos a ver si cachamos otra pero si no ya nos vamos a ir porque ahorita entramos a trabajar a las a las 10 para que no nos agarre la tarde vamos a tener que levantar todo ya órale pues ahí estamos la vamos a liberar ahora vamos a liberar la liberación a la ya ahí ya tenemos tenemos la número la número 6 tenemos la número 6 vamos a sacarla a ver a ver a ver qué tal está de grande qué tal está de grande Ahí está y acá tenemos la número 6 miren compas la número 6 ya cayó la número 7 miren ya cayó la número 7 están cayendo seguiditos miren como pueden ver como pueden ver acabo de sacar una y todavía ni la destrabo todavía la tengo ahí ahí todavía está todavía no la destrabo y ya picó la otra vamos a sacar la otra vez tenemos la número 7 apenas estaba sacando una y se activan hasta hasta al mismo tiempo miren al mismo tiempo se activan se soltó soltó la número 7 ni modo ya nos vamos aquí tenemos la número 6 la número 7 a la hora de sacarla se me soltó miren está la número 6 ya nos vamos porque se nos hace tarde nos vamos a ir a a trabajar órale pues ahí estamos se va se va se va se va se va ahí está se fue se fue se fue bueno esto es todo por hoy hay que entrar ahorita a las 10 10 y media entro hoy entre semana entro las 10 ahorita a las 10 y media ahí estamos un saludo para para todos los compas que ven mis videos un saludo para todos los que visitan mi canal ahí es de suscribanse a mi canal si no lo han hecho ahí voy a seguir subiendo videos ahí les voy a poner de la masa que estoy usando ahorita super efectiva entonces ahí suscribanse a mi canal y un saludo para todos y gracias por visitar mi canal y por ver mis videos ahí activenle la campanita la la de notificaciones para que les notifique cuando cuando suba ahí un video ahí les voy a poner de la de la masa que que este que que use ahorita que prepare es una masa sencilla la carpa de por si le gusta mucho lo que es la avena, el maíz la harina le gusta mucho a la carpa y el y lo más especial es que que le eche uno este la vainilla entonces este pues por ser por ser la primera vez que vengo a las carpas pues creo que que si está este funcionando bien entonces ahí estamos y un saludo para todos gracias por ver mis videos y que Dios me los bendiga y que estén bien felices este dominguito porque hoy es domingo hoy me vine a las carpas que es domingo entonces ahí feliz dominguito para todos y ahí estén este atentos a mis videos que subo y si les gusta pues denle like y si no dijera uno no sean malitos denle también like órale pues ahí estamos y si no